En una entrevista posterior a su victoria, Jesse Bam Rodríguez expresó su asombro al saber que uno de los jueces tenía a Francisco Gallo Estrada ganando en las tarjetas ante el knockout. Perdón, antes del knockout. Esta revelación ha causado controversia ya que muchos creen que Rodríguez dominó la pelea desde inicio a fin. Las decisiones de los jueces en el boxeo siempre han sido un tema sensible y este caso no es la excepción. La percepción de los jueces puede variar significativamente y sus decisiones pueden influir en la carrera de los boxeadores y en la credibilidad del deporte. ¿Qué piensas de eso? Pues mira, esta pelea fue muy clara, ganó por knockout. Yo creo que no hay mucho que cuestionar. En el caso del juez, no sé qué juez es el que se ha equivocado. Yo creo que todos tienen una mala noche. ¿Tú crees que es una equivocación? Yo creo que hay malas noches y te parece que... ¡Piquis jueces! Es que, a ver... Un juez... Ahorita va a decir, es que tú no sabes qué problemas tenía el juez. Tú tenías problemas. Un juez... Por eso me te juro, cabrón. Un juez no llega a una arena con la intención de decir, va a pelear el pelucho contra el terreno. ¡Ah, me voy a fregar el pelucho! Pues no es cierto. Entonces, a ver, nomás para entenderlo, nomás para entenderlo. ¿Cómo le hace un juez para ver contrario a toda la afición? A toda una arena. A toda la arena, a todas las televisoras. Déjate las televisoras, la arena, que todo el mundo está buchando. Hay que preguntarle al juez. ¿Cómo le hacen para ver un pinche juez? O sea, yo no puedo opinar por un... Yo puedo opinar por mí y mi respeto es para todos los jueces. Pero yo creo... Mi respeto para todos los jueces. Yo creo... ¿Cómo? ¿Cómo chingados le hacen? Pues me gustaría meterme en la mente de él para saber cómo... Ok. Tú eres juez, tú eres juez, gente. Pues sí, pero a mí pregúntame por mí. Yo te digo cómo me he equivocado. ¿Cómo le hiciste? Ahí yo me he equivocado. ¿Cómo le hiciste el papel de Tyson Fury ganar la pelea? Tyson Fury ganó. Ahí, discúlpame, Tyson Fury ganó. Y yo te dije y mi argumento. Y no solamente yo... ¿Cuál es tu argumento? Me gustaría traerme y te leo. ¿Cuál es tu argumento? Porque es uno de los críticos más importantes del mundo que dice... ¿Cuál es tu argumento? Eso fue, así es. ¿Sabes cuál es tu argumento? Y no solamente te inventó a mucha gente. ¿Político? ¿Sabes cuál es tu argumento? ¿Cuál es tu argumento? Que si sigues atacándolos o ir en su nuevo Rolls Royce del año que tienes estacionado allá abajo, güey. Oye, es una... Cortesía de Tyson Fury. Es una bicicleta, güey. Cortesía de Tyson Fury. Es una bicicleta. Digo eso, bicho. Es una bicicleta. No lo dudo. Eléctrica. Y me la regaló mi amigo Siráz Baloyán. ¿Ándas en una virula? Claro. Oye, pero platícame, no te hagas güey. ¿Cómo le hace un juez para ver la pelea contrario a toda una afición? Es que tu pregunta... ¿Cuánta gente hay en la arena? ¿Una 10 mil? Tu pregunta... No, hermano. Pon 10 mil barato así, regalado. Tu pregunta... Yo te preguntaría... Te voy a cambiar la pregunta. Dicen, nunca debes contestar una pregunta con otra pregunta. Pero aquí está... Está todo dar. Mira. Es difícil poder yo juzgar o poder emitir una opinión... De alguien... Que está en un lugar privilegiado en Rinside. Ajá. Que está viendo... Que tiene una visión de lo que está pasando. Y que en base a eso, él está llevando mentalmente la calificación, el conteo de la... Oye, el que va ganando. Yo creo que de entrada tienes los ojos chuecos a la chingada. Tú me preguntas eso y yo te voy a decir... De entrada, de entrada. Uno. Tienes los ojos chuecos. Dos. No llevó lentes. Tres. Estaban empañados. Cuatro. No. Yo creo que de repente no está tan fácil poder denostar ni señalar a nadie porque... Creo que... Lo más importante sería preguntarle... Eso sí. Eso sí. A ver, a ver, a ver. La gente no me va a dejar mentir. Y puede opinar y yo los voy a leer. ¿Cómo le hace un juez para ver contrario a toda la afición? Sí. A todas las televisoras. Lo que pasa es que un juez nunca tiene que ver nada con la afición y ese es un error. La afición va a divertirse, va a ver una pelea. Va a estar ahí, ya viste. Y ya se perdió dos, tres golpes. A ver, es que en sí ponemos atención, camarón. Y le toma la chingada. Claro, pero hay cosas muy claras. Y es más, y es más, escúchame algo. Escúchame algo, escúchame algo. Escúchame algo, escúchame algo. Por favor, por favor, escúchame algo. Escúchame, por favor, escúchame algo. En la televisión tenemos un servicio que se llama de CompuBox. Ajá, CompuBox. CompuBox dice quién tira golpes, quién acierta más golpes, qué porcentajes. De poder. Y la mayoría, la mayoría de las televisoras califican en base a CompuBox. O sea, ni siquiera es en base a lo que uno cree, a la percepción. No, es a lo que técnicamente, efectivamente, con lo técnico ahí, la computadora dice que tiró más golpes acertados. No necesariamente. La televisión, los de la televisión, califican de acuerdo a CompuBox. Los jueces de la pelea califican a la percepción que ellos creen bajo sus argumentos, que todavía no entiendo después de muchos años de vivir en este pinche deporte, cómo le hacen a equivocarse. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!